Muy buenas a todos gente, que tal, como estamos? Aquí Necro, estamos en Juego de Tronos Os tenía que comentar una cosita que podría decirse que es un poco importante, tampoco mucho, pero bueno Ya habéis subido un vídeo del episodio 3 del juego, hace dos días aproximadamente o así Y lo tuve que borrar Algunos de vosotros lo visteis, muchos de vosotros lo visteis y otros no ¿Qué pasó con este episodio? Pues que el audio estaba mal Por lo que sea el audio estaba mal y las voces de los personajes no se escuchaban Y para ese vídeo a mi no me gustó, en absoluto, por supuesto O sea, yo lo escuché, se escuchaba bien, etcétera, pero lo subí y tal, al editarse y toda la historia No sé, lo que fuese, ¿no gente? Se perdió las voces de los personajes Algo que puse mal, cualquier cosa, no sé si estaba en 5.1, el sonido, lo que fuese Entonces tuve que borrar el vídeo ¿Qué pasa? Pues que en este juego ya el contenido se le he hecho, entonces Eran media hora lo que era el episodio Y este episodio va a ser, como por decirlo de alguna manera, va a ser especial Va a ser entero, básicamente O sea, creo que dura 1 hora y 40 Y le vamos a dar caña La primera media hora del juego Ya la he visto, ¿vale? Y... Algunos de vosotros también, entonces Quien lo haya visto, pasar Más o menos hasta el sitio donde se quedó El episodio que visteis, que no han sido muchos Porque lo borré a la hora de estar más o menos subido Y en lo que hay gente, me sabe mal, pero bueno No voy a hacer por costumbre subir la serie cada episodio Un episodio entero, de 1 hora y pico Porque no me gusta Pero en este caso es especial por lo que os he dicho Porque tenía que subir otra vez el episodio ¿Sabes? Esa media hora o lo que fuese Entero otra vez Ya me lo había pasado, o sea, no sé Digo, venga, me lo voy a hacer de esta manera Y fuera, gente Así que bueno, vamos a ello Venga Si alguien no se acuerda Del episodio 3 O sea, el 2 Lo que pasó En la descripción tenéis el link Con todos los capítulos Así que venga, vamos a ello Que va a ser un episodio largo Tengo que dar una colita por si acaso Se pone la cosa tonta Y le tenemos que dar ahí Un par de tragos Porque va a ser una hora y 40 como poco, gente El episodio, ¿eh? Hay cosas aquí que Que la verdad es que Me gusta mucho este personaje, gente Y la otra La chochi está brutal Esta, esta, esta es una pro de que flipas Puede que tenga razón Es mi amiga Ahí está la voz a defender a muerte, gente Recordar que la aliamos muchísimo En el episodio anterior Con la legión Nos cargamos a un tío, básicamente Me ve en la cara de feliz En plan, igual toco, igual toco te teja, ¿sabes? No te ladranito Se me antojó hacernos o no Trató de matarnos Hombre Es cierto que quizá la aliamos un poquito Pero hay que darle un poco de salseo, ¿no? Al juego We always did have a gift for that sort of thing vamos a ver la gracia sabe, no estar todo el rato con la otra, en plan que piensas que? vamos a investigar todo como siempre gente se supone que nosotros están viniendo por ahí sabes? a que te la quieren liar, escalar, no se yo si va a poder escalar no puede sabe, mongolín a ver la chochi, aquí tenemos al mongolín este joder de sed, no se si murió de sed, pero vamos, esta hecho polvo el tio tiene pasta no? no es tonto el ases mira mira, ya están viniendo eh la puta que pario son muchísimos eh, no puedes con ellos ni loco venga muévete anda la bolsa de oro que hacemos con ella? venga al cajón venga al cajón este tambien ha pasado mejor vida no? como todos dale a la luz un poquito del que te cuento una especie de colmillo no? el que te cuento chaval que guapo eh, estaba claro que aqui iban a salir porque salia en el nodo de los dragones y eso sabes? como en el trailer defenderse, vamos a defendernos gente no vas a poder con el ni loco pero bueno los dos tenemos dos cojones ademas es lo que hice ademas en el anterior ya te digo y tan grande ahora van a flipar eh, pero en colores pfff mira mira todo ataquen dice aca 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 Vamos Revíntale, puto pro Este es un jefazo, en verdad, eh Toma, mongolín Hostias Aquí tenemos que elegir Entre él o ella Bueno, ya muchos sabéis Elegimos a la Chochi, gente Esto se parió A ver Tenemos que elegir entre uno de los dos La Chochi Nos vamos a centrar en ella, ¿sabes? O sea, yo con Asher me centraré en ella Este es tu tío y todo lo que tú quieras, es cierto, ¿sabes? Está hecho polvo Igual Palman, pues es posible Pero es la decisión que he tomado Y yo creo que puede ser la adecuada La otra es una guerrera experimentada Que ha estado con nosotros en lo bueno y en lo malo, ¿sabes? En lo bueno y en lo malo Y ese dragón es el de Khaleesi El grande Vamos, espero no equivocarme, gente Creo que es ese, ¿eh? No te vería a decir que es ese fijo El grande ¡Suscríbete! 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 Llegaron, vete a la mierda, dice Díale el otro A ver si se la va a liar al otro antes de acabar el episodio, pero vamos, seguro ¿O no? Casper, a los rangers, Finn, a los rangers, Eric, a los steward, Hugh, a los rangers, Cotter, a los rangers Padre a los rangers, vamos, el tirón Y nos dejan para el final, ¿sabes? Tú a dónde irás, ¿sabes? Como un nubi que eres Vamos para allá Parece, ¿no? Como que a ese le quedan dos telediarios, ¿no? ¿No le veis que está como un poquito en la mierda? Yo le veo un poco que... Que está flojete El puto bro, gente Estoy listo para decir mis deseos No tenía muchos amigos cuando llegué a Castel Black Grin y Pip, ellos me hubieran más rápido visto en el jardín que ofrecen una mano Ahora, voy a morir por ambos Los hermanos, es todo lo que tenemos Este es que siempre va buscado, ¿sabes? Siempre va ahí en plan Parece que estás estreñido, loco Ahora somos hermanos, lo merezco Basta, Finn, somos hermanos Vamos a intentar ganarnos un poco, ¿sabes? Intentas ser menos idiota Suficiente de esta mierda Yo podría ayudarte Con lo más grande, seguro Nadie te extrañará, no le vamos a decir eso Es normal estar asustado Naciste para esto En plan Si quería ser panadero Al final nada, ¿sabes? Mira Se empieza a reír un poco Mira, coño Sí, ahora soy su mejor amigo Venga Esta es la mierda, anda Está bien caracterizado, ¿eh? O sea, para hacer dibujos y tal Está muy bien hecho Nuestro amiguito Snow El puto pro Nosotros estamos aquí Después de esto, no hay que regresar Ahora, vay Vámonos 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 La dejan de la cara ¿Sabes? Me hace gracia Porque parece que está ahí Vamos a recitar esto Venga Vamos a ponerlo serio Gente, coño Estamos en un momento Delicado Escuchen mis palabras Llevaré corona No alcanzaré la gloria No alcanzaré la gloria Viviré y moriré en mi puesto Soy la espada en la oscuridad Soy el vigilante del muro Soy el escudo que defiende los reinos de los hombres Entrego mi vida y mi honor a la guardia de la noche Hay una coma Que es como un puto pro Se han arrollado como noobs Ahora levantense como pros Eso estaría mejor, eh Mira el otro ahí Es que me hace gracia la cara, loco Lo siento Good job La gente es un poquito borde, ¿no? Bueno Visitante Vamos a mirar a este que... Que no lo mire ¿De dónde estamos? Aquí dije en el vídeo que... Pensaba que era otro personaje Tío, Duncan Yo digo, es el láser, ¿sabes? En plan, está teletransportado Pero no Te he echado de menos Te he echado de menos Bueno Bueno Podía estar mejor Podía estar mejor Eso fue fuerte, ¿eh? Lo de niño Fue un canteo Fue un canteo, de hecho ¿Cómo puedo ayudar? A ver, no ha venido a vernos ¿Sabes? Hay que decir Sí, pero ha venido a por algo Protege la alboreada del norte Venga, suéltalo Sí, ya la cagamos en el primer episodio ¿Se acordáis? Hace ya ¿Realmente puede ayudarnos? Pero dice el juramento Te he echado de menos Vamos a liar de cojones Tiene que haber otra forma Hombre, mola porque le das al cielo Al juego, ¿no? Pero es que es un desfase, ¿eh? Y acabamos de estar ahí Con el señor del árbol, ¿sabes? ¿Qué es eso? Una página de nuestro libro Pero cuando se lo sacó Y se quedó separado Vamos a echar un vistazo a todo ¿Qué es eso? No es tan fácil, está escondido aquí en algún lugar. Un mambo? Este mapa solo está faltando grumpkinses y snarks. Pero esto no puede ser real, tío. Yo siempre me preocupaba de árboles. Pero antes era un hombre que era. Te juro. Yo realmente podía escucharme a veces. Esto parece familiar. ¿Qué es, Garrett? Talia me dio esto. Antes de irme. Espera. Lord Forrester dio a Ethan un similar también. Roderick, también. Me pregunto... Un dragón de hielo. Podría ser bueno. Ahora, eso me gustaría ver. Escucha el susurro del arciano. Así es, vamos a abrirlo. Lo tira y se queda igual. Lo tira y se queda perfecto, ¿sabes? Como que tiene un imán. ¿Me explico? Bueno, lo voy a hacer exactamente como lo hice. Lo puse aquí, gente. Rotas ahí hasta que te diga algo. A ver, a pin. Chiquitín. Magia. Oh, es la misma que tiene que volverse. Sí. No. 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 A ver. Qué guapo, eh. ¿Verdad? No puedo romper mi poto. No te fallaré. Venga, coño. Sabes. Que la vieja de los Potos sí. ¿Sabes? Pero reconocerlo, gente. ¿Quién no tiene...? Sabes. A ver. ¿Quién de vosotros no tiene curiosidad por saber qué hay ahí? Venga, coño. Ya, yo el primero, ¿eh? ¡Ay, Dios mío! Es mi tío Mongolín Solo estaba de visita ¿Y esos dos son amigos ahora o qué? Digo, no sé Bueno, bueno, gente Bueno, esto es interesante El tema es que, claro, como hay tantas cosas, pues van cambiando De un sitio, por ejemplo, ahora el muro, el otro Hasta que poco a poco todo se vaya juntando, ¿sabes? Será como un puzzle Que luego todo, ¿sabes? Exactamente aquí es donde terminó el episodio anterior, ¿vale? O sea, que a partir de aquí yo no sé nada El otro sí Bueno, habéis visto, o sea, no... Ni me he sorprendido ni pollas Porque ya me lo sabía Y he puesto exactamente todo igual que en el otro Pero a partir de aquí, gente, ya no sé nada O sea, que vamos a ello Llegó Estamos hablando de la chochi Aquí se lió con esta muchísimo Con el niño, ¿se acordáis? Que uno no la quiso liar Apareció el niño y le matamos al otro Con el cuchillo Yo quiero saber del niño ese Hay varias cosas ahí en el juego Que... Es normal Ya no aguanto Templar Lo dice como que, venga Debemos mantenerlo juntas Ten cuidado en quien confías Mi confianza no es gratis Esta vez la vamos a hacer una zorra que flipas Te lo digo yo, ¿eh? Y esta se va a vender a todo el mundo, o sea Hay que hacer un plan de... Lord Tarwick I don't want to be a handmaiden forever And this wedding may be the best chance of meeting a husband I'll ever have I have to go talk to him Marjorie won't notice her for a few minutes longer Could you... Make an excuse for me? Please Vengan, Anna It'll be fine The wedding's still days away Thank you, Mira I knew I could count on you Mira, este, este Hay que hablar con este Me interesa mucho la trama de este niño Lo entiendo, pero Lo que pasa exactamente, pero este tiene que ir con él Hacer señas para que se vaya, ir con él, ir con él Hay que saber, eh, de este Me salvaste la vida Venga Me la salvó A ver, a ver, ¿qué pasa, eh? ¡Shh! ¡Shh! ¿Te harás hecho de cuerpo? ¿Te harás hecho de cuerpo? El cuchillo Eso va a ser un canteo, eh Este es un dron, ¿verdad? ¿Qué te harás, eh? ¿Por qué estabas allí? Hay que preguntarle cosas que no sabemos todavía Es que hay gente Quiero saber quién es ¿Ves? Ese es el tema Qué over, eh Cállate, es un hermano de hundera Ni de ignodo No es lo que piensas, eh La cara que pone Y este Uy, este no me está gustando mucho ¿Puedes decirme todo sobre este Lord Tarwik En el camino Bueno Si realmente quieres saber Primero de todo Su nombre es Garibald Y tiene un acento muy divertido Me contó la historia De este festival Que tienen Y he dado a los músicos Una lista de canciones Para Joffrey Está gorda esta un poco más, ¿verdad? Hostia, ¿se lo acordáis? Ay, me hemos liado ahí un poco Qué zorra, eh Qué zorra, eh Uy, no se ha pillado el guarda Un poco Quizá no se ha pillado un poquito El guarda, sí No he hecho nada malo Miente, miente, miente Zorrita Menos mal Menos mal Hostias Por favor Confía en mí Uy Pompate ya Este es total ya Se está liando un poco Se está poniendo Está un poco Gilipollas Y la otra no se ha pillado Se va a liar con eso Usted se ha bien hecho Vamos a pinchar Vamos a pinchar Tyrion, hijo Ayúdanos Porque nos está pillando el guarda Por todos lados El buen Rodrik, ¿eh? Que está hecho polvo No, lo siguiente No vale ni para estar en la cama El pobre, mira Se levanta a medianoche Ah, o sea Que se va a liar, ¿no? Me encargaré de esto ¡Uy, bro! Este no puede hacer mucho En verdad Lo hemos dicho Pero no puedes hacer nada Está jodidísimo Está fuera La vamos a liar Que hijo de puta Se va a cagar ¿Quién está a cargo aquí? Será cabrón Nos revienta, ¿eh? No podemos hacer nada Así que estamos hecho polvos Tu verga, dice Suficiente Enoj Hijo de la gran puta Pero estás tonto Perdido Pobre, claro Están flipando Como a mi mierda Del suelo Mándalos a tomar por culo Pero matar a ese tío Alguien, ¿hola? Hostia Pues lo vamos a intentar Lo vamos a intentar, ¿eh? Si no, vamos a ver ¿Cómo que no? Detenerlos, pero ya Estos gilipollas Me cago en la puta Me están poniendo una mala hostia, loco Pero es que si Estoy con cuatro tontos, coño Un viejo Una niña La madre Y el tío este que está Jodido, perdido La cara cortada No sé qué Está a la mierda Mando un logro ¿De qué? Hay que hacer algo A ver si es verdad Pero haz algo De verdad, loco Eso también es cierto Vamos a quitar los muñecos Loco Es el padre, es cierto Es el que ha liado todo Es el que ha liado todo Es cierto que no nos podemos cantear Porque ellos tienen al este, ¿sabes? Al otro, al niño La otra decía que estaba bien Pero Algo hay que hacer Eso está claro Pero el qué Vamos a pensar con la cabeza Salvar a Rayon Expulsar a Griff Salvar Habría que salvarle Al niño loco Lo que hay, ¿sabes? Es que a ver Expulsar a este Sí, pero expulsas a este La lías Y aquí tienes un problema ¿Sabes? Pero este puede hacer Lo que le dé la gana Pero es que Voy a elegir esto Hay que salvarle, loco Eso es cierto Lo más sensato O lo vamos a intentar Por lo menos Es que no tenemos nada Somos lo peor De todo el mundo Somos la mierda Que no quiere nadie A ver Eso es cierto A ver, vale, vale Bien, tenemos eso Vale A ver si es cierto Con el Tyrion Ya, lo tienen que intentar Ya, lo tienen que intentar A ver, ¿qué dice? A ver, ¿qué dice? Este es mejor que el otro Yo creo No creo que está sobre él Recordad que el Asher Estaba como liado Con la otra, ¿eh? Bueno, ¿qué pasa? No, 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 no 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 Good Feel good Handle things right With Huin And she may even Help us in high point When the time comes Vale A ver, ¿dónde iremos ahora? ¿Con el láser otra vez? ¿Volveremos al principio? ¿Con el láser? ¿O con quién? ¿Con el del muro? ¿Con el mongolín? No sé Puede que sí Ah, no, con esto otra vez No podemos hablar con él Sí, te escuchas Joder, ya me están jodiendo Me va a pillar el guarda Yo voy a ir con él Es el único que nos puede ayudar Yo creo No lo hace ni puta Aquí se ha liado, ¿eh? Vamos a ver qué pasa A ver, a ver A ver, a ver ¿Vale? ¿Qué le debo a cambio? Hombre Si este no es tonto Lo sé, pero mi familia me necesita Mi punto, niña Se ha quedado A ver, que está claro Que no se puede tener contento A todo el mundo Igual este sí que nos puede haber ayudado Pero ya le pedimos ayuda Y nos peinó ¿Os acordáis? O sea, te jode, ¿sabes? Y hay que buscarse las vueltas Lo primero es la familia Y es así, ¿eh? Vale, ahora aquí al muro Donde yo he dicho Hostia, si no se lo vamos a contar A ver, es que a este me gustaría contárselo Pero Es que no Es un secreto muy grande Para ir contándose a todo el mundo, ¿sabes? Yo sé que te has dicho Que podías estar con estos hombres Pero no cada hermano es un amigo Si hubiera contándose Y tú estuvieras en problemas Norte de la pared ¿Alguien de los que te confías Por tu lado Tú sabes estos hombres ¿Quién quieres ver en tu cara? Yo sé que puedo contar con ti, John Estoy desfriado Pero nuestros pasos no siempre se cruzan Necesitas alias por encima de ti Heralt Holt of White Harbor Corliss Wells from Stoney Sept Y finalmente Tenemos más Spawn of Nobility Nos acompañando No Grit Warwick Of House White Hill No, no, no No, no, no House White Hill Esto es el mejor de puta Sí, claro que lo conozco Qué guapo, chaval ¿La liamos o no? Bueno, bueno, bueno Se está huyendo, está interesante Mira, mira Te vas a cagar Fanboy Farmboy, eh No es fanboy, es farm Pero yo digo fanboy Vamos a loco, joder A veces tarde en cargar eso Ahí en la ruedecita No mucho, pero Otra vez para acá, venga Mi familia es lo que importa Ya lo sé que está cabreada Pero es lo que hay, loco Que me van a peinar, ¿sabes? Pero supongo que tienes un derecho de saber Dime quién es ¿Por qué? ¿Qué vas a hacer con ella? ¿Matarla? No importa Fue solo nombres Esto es sobre ti Es divertido como las cosas cambian ¿No es? Me parece que me recuerda No hace mucho tiempo Yo estaba preguntando por tu ayuda Con Marjorie Y ahora aquí estamos Con ti en el exterior No te estoy pidiendo nada Gilipollas todavía Ayúdame Vamos a... Soy lo más rata que hay Tú, lo más rata Y de todo No rata Serpiente Víbora Como quieras llamar Soy lo más rastrero O sea, lo que más se arrastre Lo que más se arrastre Eso soy yo La tía esta, ¿eh? Ojo, ¿eh? Madre mía Se ha liado ya aquí Te equivocas Nos está ayudando, ¿eh? Nos está ayudando Ojo, ¿eh? Nos está ayudando ¿Puede que sea este también que nos ayude? Uuuh, bueno, mal, ¿eh? Esta, esta le... O sea, le mola a este Ya lo he visto, ¿eh? Lo he visto Sí, sí, sí Es que es cierto, ¿eh? ¿Por qué me ayudarías? ¿Quieres pinchito o qué? No, no, perdón ¿8 de no No Me he halagado Yo intento que no sea así ¿No? Espera algo a cambio ¿Y ese? ¿Cuáles son sus condiciones? ¿Cuáles son los términos de esta oficina? ¿Cuál es lo que tienes que hacer? ¿Cuál es lo que tienes que hacer? Yo voy a friar el cajón. Esto está brutal, ¿eh? La serie es Dios. No creo que se nos joda la historia por esto, ¿eh? A nosotros. ¡Hostias! No me jodas, loco. Que ganteo, ¿no, loco? ¿El niño? ¿Dónde está el niño? Que ese es el pro. Tienes una buena cabeza para negociar, señora Mira. Sería terriblemente desagradable verlo en el fin de una pique. Espero que todo eso no nos joda, loco. A ver... Esto estaba claro, o sea, quiero decir, quien haya visto la serie y todo eso sabe que iba a pasar. Pues claro que iba a pasar, pero... No sé. ¿Nos tiene que joder? No sé. Ay, Dios mío, mira como corre. Un poco cutre, ¿no? Como si fuese, no sé, ¿sabes? Abrir, golpear, escuchar, abrir, coño. Ni golpear ni pollas, abre. Abre, niño. Tengo que entrar, venga, 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 ayuda. El Tom es Dios. Vamos, Tomy. Vamos, Tomy, campeón. ¿Sí? Venga, niño, abre. Tu vida es más valiosa. Ayúdame, coño. Tom, realmente necesito tu ayuda aquí. No puedo hacerlo solo. Solo... Cuidado. Espera aquí. Estaré en la puerta antes de lo que sabes. Ahora se oye, ¡clac! Y se parte el cuello, se romperá algo, ¿sabes? Como se caiga estamos fuera, ¿eh? La estamos liando que flipas. ¡Hostias! Joder, la que estamos liando, Dios mío. Abre, rápido, coja lo que sea. Venga, 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 venga. Venga. Joder, pues ayuda. No, ayúdame. Podremos, no estoy seguro, ¿eh? Es un papel, pero... Tenemos una llave, ¿eh? ¿Os acordáis que teníamos una llave que robamos? Igual nos mintió. Mira. Dios mío, tengo la llave, tengo una llave que robamos en el primer... de los primeros episodios, ¿os acordáis? Dios mío. ¡Escóndete donde sea, coño! Yo que sé, escóndete ahí. Estaba poniendo el rojo. Estaba poniendo el rojo. He dejado ahí algo, ¿eh? La llave. ¡No! Loco. Yo tengo una llave. Y es para algo fijo. El niño es Dios. El Tommy se lo marca, coño. Pues nosotros tenemos una llave y no sé para qué es, gente, todavía, ¿eh? Podríamos coger el sello y la llave, ¿os acordáis? Venga, 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 venga. Creo. No va a ser esta llave. Llave, 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 llave. Yo que sé, esta, la... Me lo he marcado, ¿no? Pues tengo una llave, gente, mira. Pues es lo que os digo, ¿eh? Que la llave esa tiene que ser para algo, lo que no me acuerdo es para qué. No la hemos utilizado para nada todavía, ¿eh? La tenemos. Y el sello no. ¿Os acordáis que cuando escribí la carta esa no puse el sello? Pero... Es que mira las que lían, loco. Hijos de la grandísima. Pagarán, loco. Escuchemos lo que ella tenga que decir. Escuchemos lo que ella tenga que decir. Antes de dar las razones. Por supuesto. Just be wary. You see what our family has done here. Here. You might want this. You may have known each other since you were children. But this could be a trap. Dame la daga. ¿Por qué no la vas a coger, oda? Hostias, espérate. La he cogido demasiado rápido, ¿eh? ¿Sabéis por qué? Porque igual él no tiene nada para defenderse. ¿Sabes? Gente. Quizá no tenía que haberla pillado, ¿eh? Pero claro, como nos ven... No sé. De todas formas, ¿qué vamos a hacer nosotros con la daga? Quiero decir, sí. Está hecho polvo. Le das al shift para correr un poquito más. Y corres mierda. Abrir, ¿no? Hijo. No es tan complicado mirar. No sé. No quiere gente. No sé si. Te veo que no has perdido tus camino de guerrero. Eso es bueno. No quería lidiar con alguien por la cual no vale. Hola Gwyn. Roderick. Ves dinero que mi padre se dañado, ¿no? No hay razón para tener dinero. Y no vas a dejar. Él quiere hacer eso a todos los muertos de tu tierra. Cuéntame el padre. Él se ha sacado en esta tierra, mi tierra. el láser se pinchaba esta es bueno volver a verte por si es que también podemos zumbarnos aquí todos aquí a full lo que es de mi hermano es mío y punto como sabíamos algo estaba claro que por ti él nos trae un ejército o no no estamos aquí para hablar no le voy a decir eso que nunca se sabe llegas un poquito tarde con eso no a ver y qué puede hacer seamos rápidos en Kim's Landing loco quien eres loco yo creo que ya sé quién es eh venga le voy a decir que sí le voy a decir que sí eh le voy a decir que sí le voy a decir que sí porque se está liando de cojones eh este no es yo creo no se lo dirá nadie entonces creo que el traidor es el niño ese bueno no un niño el joven el que movía las figuritas antes luego os digo quién creo que es que hijos de puta ¿no? como lo lo han liado chaval que canteo ¿no? hay que decírselo ahí eh me da pena pero vamos a tener que apechugar tengo noticias preocupantes ahí ya sí claro no nos vamos a matar vamos a tener que hacerlo gente a no ser que vengan los esperate un momento no no sí sí ahora esta sí es nuestra madre ¿sabes? a ella sí loco no vale nada yo creo que es este yo creo que es este yo os digo es que puede ser también loco pero no creo ¿no? es que ese es el tema uno de los hijos de la gran puta loco loco es que me están poniendo y lo malo ¿eh? es que lo hemos prometido es que ¿qué podemos hacer? ahora ya en serio ¿qué puedes hacer? ¿sabes? no puedes hacer nada te ponen te hinchan a hostias ¿sabes? al final me están hinchando los cojones ya loco ¿sabes? vamos a ver esto no se puede no se puede consentir loco es así ¿sabes? te han hecho loco es así ¿sabes? te han hecho loco ¡ah! 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 Me gustaría que me arruinara con tu sangre. ¿Qué? Bien, ¿quién va a ir? ¡Muy bien, no me preocupes! ¡Claro, no me preocupes! ¡Claro! Que me han hinchado ya los huevos, coño. Y la otra también, déjame en paz, coño. Me estaba poniendo negro entre unos y otros, coño, ya. Es que, ¿sabes? Al otro dices que sí, pero tú te pones en esa situación que han matado a tu hermano y eso y se te llevan los demonios, loco, ¿o no? ¡Imagínate! O sea, pues solo por un momento, ¿sabes? Se te llevan los demonios y te cagas en sandía o si te da igual todo. ¡Vadio! ¡Si! ¡Suscríbete! ¡Maldita! ¡Um vez! ¡Un besito! ¡Hasta luego! ¡Um vez! ¡Diand opposition a los hermanos, los hermanos, los hermanos, los hermanos y los hermanos a los hermanos. ¡Maldita! 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 vamos a matar a cada uno de ellos ¿cuánto del norte es este craster? unos 60 miles en el territorio de Wildland es un país tremendo me aprecio si estás pensando de ir pero... deberías saber que Brick voluntarió él tomó sus vioes en el set él es un hermano ahora entiendo por qué le odias pero por el sangre yo voy a ir al canteo lo voy a liar pero al final hay por todos lados pero necesito tu habilidad que es capaz de ir incluso alguien como Brick si te vayas necesito saber que no hay ningún problema incluso si te provoca te lo voy a liar pero al final hay por todos lados necesito tu palabra voy a ser el más hijo de puta que ha parido madre voy a ser el más hijo de puta que ha parido madre es una ruta difícil es una ruta difícil vamos a dejar mañana a la primera luz ahora por qué no vas a hablar con esos dos ellos también han voluntariado de確保 que se estén listos Dorf donde son mis aros Tenemos que trabajar juntos Que hijo de la gran puta este loco Ahí tiene razón, pero que me lo ha robado el cabrón Que pesada ¿Qué es esto? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Es un libro para niños de gatos? ¿Ves? ¿anja? ¿Se sabe cómo es eso? Lord Forrester knew all about it He said it's a place of great power Power that can save my house Lo sabe todo el mundo ya loco No nos va a ayudar este No nos va a ayudar eh cabrón Good Didn't need him anyway What do you mean? He doesn't know About the mammoths Or white walkers Or how to sneak past a giant What and you do? You know The things you hear about The rumors is all I wouldn't know myself Que, que, que está diciendo loco Rumors my arse You're hiding something, Kotter I'm not They're just things I hear around Castle Blacks Or People talk, you know Not about the North Grove They don't What you do Probably heard you talking about it Dime la verdad o vas a ver Don't make me regret lying about the knife for you Kotter Don't make me regret lying about the knife for you Kotter Ahí está, pinchale Tell me what you know Alright Alright I've been on the other side of the wall, got it You see, I live there Even in the north I'm part of the free folk People around the air called wildlings I know, I know, it's crazy I was with some other free folk We were looking for weapons We were looking for weapons, south of the wall We got caught So, I passed myself off as a local And, well They sentenced me here To Castle Black Que over, no? Su salvaje La guardia te matará Y yo? Madre mía Pero le hemos ayudado, eh? Al principio, ¿os acordáis? Si, lo somos I know It's a lot to take in Don't worry Bloodthirsty wildling or not We're still brothers That is good to hear At least when Mance Raider wants to boil you alive You'll know someone in high places Serás cabrón Kotter What did I say? That shithouse you fixed is still leaking I'll be right there Que cabrón loco Que guapa En este si que vamos a confiar, ¿ves? Que guapo, chaval Está modando, eh? Menos mal que a este le ayudamos ¿Por qué me ayudarías? No, 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 no lo voy a contar, eh? No lo voy a contar La que vamos a liar, tío, a verás La vamos a chacriar, pero bien Estoy liando una con los personajes Que no es normal ¿Va a salir ya la Calisio? O sea, un puto esquema Va a salir al final del episodio, verás Te ha hecho polvo con esto, tío Pobrecillo Pobrecillo Asha I need you to tell me the truth I've come a long way to bring you home Back in that cave You made a choice You must have thought only one of us was going to survive Ya estamos, eh? It's not a fair question to ask But I need to know I've been fighting side by side with Beske For four years She has saved my life more times than I care to admit I owe her Asi es Thank you for being honest But she's not family Cuero como si lo fuese Eso es cierto También Eso es cierto La tía esta, quiero decir Igual luego te traiciona esta Pero no creo La tía La tía O como es tu lengua Croft, no Be reasonable I am reasonable I'm letting him fucking choose Este es chulo, ¿sabes? I could use a trip Take some off the top, would you? Do not fucking test me Croft I deserve your anger as much as Asha No, 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 no Don't worry, Beske You're next Now choose Or I slice off your balls, Asha Hey, hey, hey I can't raise my trust There's a price Let him go Enough No more fucking about You fucking busted Take my eye then I don't need two to kill you Done Pfff Oh, that was bloody beautiful Fucking Asha You were pale as a snowbeer's house Oh, están en la mierda, loco Ha, ha, harible Ah-ha properties You fucking Who fixed Oh,そうですね You, I won't break the bartender No,ornad Ah-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha- ¿Tienes una proposición para ti? ¿Nos? No es la normalidad que estos dos viajan con Tu sorda siempre fue la más rápida Y necesito a ti y a tus hombres para luchar conmigo en Westeros Necesitamos a tus helhounds 100 hombres buenos Y por la teta de una herpia ¡Oh el oro gente! El oro de la cuenta De la cueva que pillé Que guapo eso también El dragón Era ese que vimos Era ese grande Ese grande De los suyos Joder Las quemaduras no dicen nada porque se se ha podido quemar con cualquier cosa El dragón es el más grande de todos Y no piensas Era todo en el último No se sabes Bueno no lo se Que listo eh El listo eh Es un salvaje Es un salvaje no confío en él No 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 lo vamos a decir Es un salvaje 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 Pero si nos vamos a salir de ahí En el medio de no Quiero saber a quien me confío Fin Vámonos 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 Pues simplemente las que están apagadas loco Vámonos Dostcir Aquí nada más, ¿eh? Hay que girar Ahí Eh, se está liando, ¿eh? Algo está pasando por ahí Vamos, loco Todavía no están todas encendidas ¿Están todas o no? ¿O me he dejado alguna, macho? Eh, ¿qué ha pasado? Hostias Aquí se lía, ¿eh? No quiero matarle, ¿eh? No quiero matarle Porque me gustaría irme de aquí Nos vamos a tener que pegar, por cojones No puedo morir, ¿hola? No me está calentando Es que no me lo quiero cargar No quiero cargármelo, ¿eh? O sea, porque quiero que todo salga bien Para poderme ir Me va a forzar, me esfuerza, me esfuerza a matarle Pero es que no quiero matarle, ¿eh? No quiero, no quiero No quiero, no quiero No quiero, no quiero Es que no quiero Quiero hacer las cosas bien Tenemos demasiadas cosas ahí para, ¿sabes? Poder El juramento que lo vamos a pasar por el cojones luego Que me lo tengo que cargar al final Que me lo tengo que cargar, que me está calentando Me está calentando, nunca mejor dicho ¡Suscríbete al canal! ¡Usted es en la mierda! Si le dejas el tío se cae o se repara o lo que sea El juego te fuerza a que le mates Punto Para una vez que quiero hacer las cosas bien Para una vez que lo quiero hacer bien Y el juego me fuerza Pues no, pues lo que es A que le patee la puta cabeza Es lamentable La casa esta está hecha a polvo ¡Oh Dios mío! ¡El ejército! ¡Ostias! ¡Ostias! No me cagaré de ella A ver si me deja No me va a dejar No podemos dejarlo, loco ¡Ostias! No me escuchas? No me hagas esto malo No me hagas esto Lo hemos hecho suficiente para ti No puedes nos detener más No puedes nos detener más No puedo detener más Lo que me gusta Y si tu gente no ve eso Necesitamos aprender su lugar Esta chica está sin control No escucha a él, Rodrik Y si no puedes ponerle a ella ¿Qué es lo demás? ¿Qué es lo demás? Es hora que la vez Vaya a una verdad Y aprende La disciplina correcta Mi abuela Ella hizo un error Eso es todo Ella es solo una niño Y este arancamiento Testa nosotras Y asegurarse No se va a pasar Ella no es la única La que hizo un error Y el problema empieza en la cima, Rodrik Cuidado tu lengua, chico Tú mismo Tu tienes el objetivo Para atacar uno de mis hombres Eso sí, de verdad La lía Un poco, quizás Hostias No la vamos a liar No la vamos a liar No la vamos a liar Y mira que me está temblando el ratón, eh Si, ya habrá tiempo, ya habrá tiempo Que si, habrá tiempo Lo vamos a hacer bien Lo vamos a hacer bien, gente Lo vamos a hacer bien Un poco Un poco, pero... Pero te queda poco Ya verás Ahora ¿Verdad? 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 Tú tranquilo No la vamos a liar No la vamos a liar No la vamos a liar Ya verás Lo voy a hacer por la hermana Y por todo lo que hemos hablado Todo lo que hemos... ¿Sabes? Me da una rabia que flipas Pero hay que hacerlo, gente Hay que hacerlo, eh No entienden, niña Que se van a cagar Por la pata abajo Pero se van a cagar Y así se va a cagar Todos se van a cagar Pero hay que hacerlo bien, eh Y aquí se acaba, gente, el episodio Está bien hecho, eh Hacerme caso Porque tenemos lo del ejército Eh... Lo de los Lannister A ver la mira esa Si se lo marca Y hay cositas por ahí ¿Sabes? Yo creo que es lo mejor Que hemos podido hacer Que a mí ya sabéis Que me encantaría reventarle la cara Si a mí, guau Me tiemblo el dedo Cada vez que sale darle una hostia Pero... Hay que hacerlo bien, gente Yo pienso que es lo mejor, eh Yo, en este caso, yo Ya llegará el momento Claro, si ese es el tema Hombre Bien Bien Lo quiero decir Roderick No me importa Lo que Eso es bueno Creo que un momento Va a venir Cuando nuestra casa Va a llamar a ti Para hacer lo necesario Pero ese momento No ahora Entonces Me siento Y de los demás Ellos Hacen todo lo que necesitan ¿Qué hiciste? Lo que hiciste Diré al Grif Tu tuviste tus razones Pero... No uno puede saber el futuro ¿Cuál lo que el futuro nos da, Thalia Lo restos Cierre ¿Lo hicimos? No me lie Eso es bonito Lo que no es un vale Me lo voy a guardar No lo voy a quemar Siempre hay tiempo para quemarlo o lo que sea ¿Sabes lo que te digo? ¿Qué overton? Y se acaba aquí ¡Qué hijos de puta! Ahora hay que esperar lo más grande Ya que cuando vuelve, cuando sale el juego Y la traducción ya ni me acuerdo de lo que ha pasado Próximamente, a ver No Hostias We have no allies And Griff claims to be the new lord of Ironwrath There's been a raven from Lord Whitehill He's invited us to Highpoint Drogon wouldn't have attacked without reason By order of the queen I fuck you and your queen Deal with your friend ¡Qué guapo, eh! Nos vamos a ir con él Es que nos vamos a ir con él La que estamos leando, eh Mira, 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 mira Tú y el 51% salvamos a Beska Tú y el 50% Decidimos hablar con él Tú y el 20% le dimos una muerte rápida Seguramente la gente le hizo sufrir O no lo mataría O bueno Tú y el 68% Nos quedamos abajo Hacia el grif Es que es lo mejor que podía hacer Y tú y el 68% Nos quedamos con el que te cuento Con el decreto ese real ¡Pum! Pues nada, gente Aquí se ha acabado Una hora y 48 Está muy bien Dar las gracias como siempre A ZombieWolf Team Se me olvidó decirlo, gente La hostia Siempre lo digo Pero se me ha olvidado Lo tenéis en la descripción La traducción Siempre lo digo Pero bueno Esta vez pues se me ha olvidado Y nada Un poquito más Lo podéis apoyar con el típico me gusta Si os ha gustado Claro Y nada En el siguiente No sé cuándo será Ponerle que Yo que sé Dos o tres semanas Hasta que salga Luego la traducción Lo de siempre Nos vemos, gente ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!